que más pues cabellones vamos con un unboxing de un paquete que nos llegó hoy vamos a mirar vamos a abrirlo es un juego que salió hace poco para la consola nintendo switch listo vamos a empezar a abrir vamos a cortar un poco por acá por un lado para ver que nos trae este paquete bueno vamos a acelerar un poco acá porque esto viene envuelto como para que no lo destape bueno ya lo tenemos acá vamos a abrir este es el nombre de la tienda donde lo compré los datos pero no voy a mostrar obviamente vamos a sacar el juego del empaque y si señores es el mario strikers battle league para nintendo switch este juego pues lo compré de salida debido a que lo quería tener en mi colección y pues es una franquicia que no había jugado bueno acá tenemos la caja y un arte muy bonito son como caricaturas viene mario con caricaturas como especie de cómic entonces pues me parece muy bacana la estética del juego el interior está brutal el arte del interior de la caja está muy bacano trae todos los personajes la gente se queja de que trae poco contenido pero pues esperemos a ver qué le adiciona el cartucho y pues sí aquí está el mario strikers otro más para mi colección muchas gracias chau chau